Como siempre Ya no puedo controlarme Como siempre Consumiéndome las horas No quiero seguir Devorando con las noches La soledad Como siempre Con la noche Y en la calle Despertará La rutina Que es otra Forma de morir Quiero respirar Abrazándome a la tierra Y existir Como siempre Todo gira Todo vuelve Como siempre Los temores Los temores Las mentiras Quisiera escapar De las sombras De la noche Y la soledad Y en la calle Y en la calle Como siempre Como siempre Como siempre Con la noche Quiero respirar Abrazándome a la tierra Abrazándome a la tierra Y existir Como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Los sueños Los sueños Que no vuelven Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Sonidos